No, no, espera, si esto vamos a seguir. Voy a sacar de nuevo a la traductora, a la buena de Andrea Golo. Andrea, por favor. Por mejor. Aparece por aquí. ¿Qué pasa? ¡Ea! ¡Ea! ¡Hola! ¡La Golo! No me besaban la cabeza desde el 91. La mujer por costumbre besaba la cabeza. Justo desde el día siguiente, ¿no? A sacarte empresariales. Justo. Dios, es que este sofá, perdona. No estoy nada cómoda. No, escucha, no. Estoy bastante mal. Pues en el contenedor no se habían asegurado que era firme. Y además, es que se ve aquí todo lo... Bueno, da igual. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Soy Andrea. Muy bien. Hola. Milena, encantada. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos. Como me pones a repartir besos, te estás quedando sola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? José, Andrea, Andrea, José. ¿Por qué hago esto? Hola, pues me pongo así con el público también y... Bueno, no. ¿Por qué hago esto? Porque yo a Milena... Bueno, no. A Milena... Es que no sé cómo ponerme. A Milena la conozco un poco. ¿Te quieres con las tiernas? ¿Sí? No, estamos aquí grabando esto. Estarás por aquí. ¿Sí? Claro, claro. Esto, si la gente lo quiere ver... Pues ahora ya está. Oye, es cómoda. Ponte cómoda. Ponte cómoda. Acuérdame encima de los invitados y ya está. No pasa nada. Oye, si la gente quiere ver esta risión, ¿por qué no hacemos promo de que lo vamos a subir a YouTube e Instagram y todo esto? Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Se va a subir. Claro, que nos sigan. O metéis en el canal de Sassoon. Sí. D-S-A-S-U-M, musas al revés. No me va a doler la boca de decirlo. O lo buscáis en las redes sociales, arroba Sassoon, con M, aunque suene como muy madrileño lo del Sassoon, que te lo estoy diciendo, pero con dos barra bajas al final. Nunca se ha explicado por qué Sassoon, que también tiene un trozo. Es culpa tuya. Sí, pero tiene otro sentido y es que, claro, esto en principio como que versaba un poco sobre la música también, siempre traemos a un músico o a un cantante y dijimos, algo que suene a batería. No, no dijimos, no pluralices, utiliza el plural con ligereza. No pasó eso. Dije. Dijo solo ella. Sassoon. Que le suena a batería, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿Sabes el tutupá? Sassoon. A ella le suena a Sassoon. Sassoon. A todos los demás nos suena a grito etíope de devolución de los demonios, pero a ti te suena a de batería. Todos juntos, batería. Sassoon. Sassoon. No, no, pero batería con ganas. Sassoon. ¿Ves? Es que suena a batería. ¿Ves? De verdad esto te ha parecido una comprobación de que eso suena a batería. Bueno, que vengo a hacer aquí una movida con esta peña. ¿Qué tal? He traído un silbato. Así he jugado con tu chaqueta. Sí. Por cierto, tú vienes a juego del sofá también te digo, ¿eh? Así. Vamos, ideal. Y yo vengo a juego de la muerte. Está todo organizado. Está todo organizado. Sí, el vino de negro, Milena viene de rosa como el sofá, etc. Bueno. Están muy guapas. Mira el sonido, que esto no lo he probado antes. Escúchame. Ahora entra un rottweiler y nos muerde. A ver. Y uno muere. Y esto estaba escrito desde el principio. No sabes. Mucha viola, mucha viola, pero el viento no. Pero no sabes tocar el pito. Una cosa, Milena. Una cosa es no saber silbar y otra cosa es no saber soplar un silbato, que son dos cosas diferentes. A ver, dale una prueba fuerte ahí. Ahora sí. Venga, firmes todo. Vamos al descanso con empate a uno. Silba como... Después del VAR. Silba como Clos Gómez. Si quieres soplar Carlos también, ya el asunto de la mononucleosis. Bueno. Es el mismo silbato. Hashtag con mi boqui. O sea... Au. Buah. Eh, vale. Tú solo, eh. ¿Puedo empezar? Sí. Ya no oyes nada, ¿no? Vale, yo he visto a Carlos en Melodía FM jugar con jeroglíficos. Sí, me gusta. Y a mí me encanta eso. De hecho, tu sección, ¿puedes contar un poco de qué va para poner en contexto a la gente? Sí, mira, mañana lo voy a hacer precisamente. Pues, eh... Pues yo qué sé, igual la cojo un día con grupos de rock, por ejemplo. Entonces, el jeroglífico... ¿Sabéis los jeroglíficos de los periódicos? Esto era muy habitual, entonces. Pues que, yo qué sé, por ejemplo... Es que claro... Yo tengo un ejemplo. ¿Tienes un ejemplo? Pues ponlo tú, a ver. Por lo que sea, no te viene a dar a la cabeza un ejemplo de tu primera sección. No, pero es que la mía es radiofónica. Y ahora yo quería explicar una visual. Pero explico la mía. Yo lo hago y que lo adivinen Milena y José porque tú sabes la respuesta. Vale. Él dice, por ejemplo... Ya me ha mirado mal. No, el mismo equipo. Dame la cabecita negra, Carlos. Te he mirado en plan, compañeros. Tú juegas a esto, ¿no? Se supone que es algo de vamos a jugar en contra y tú juegas como todos amigos. No, no, no. O sea, todos bien. Vale, vale, todos bien. Me llevo un rollito aquí, eh. Ya, ya, no, no. Si yo no lo digo por nada. No he sido yo el que ha matado a nadie hoy. Bueno, bueno, bueno. Primer jeroglífico. Venga, dale, dale. Calificación, corriente fluvial. ¿Te acuerdas de la respuesta? Sí, pero hay que decir que estamos buscando una profesión. Claro, claro. Es que quiero que me ayudes con esto. Claro, buscamos una profesión que de alguna manera lleguemos a la solución con calificación, corriente fluvial, ¿no? Esta no es difícil, yo creo. Calificación. Yo recojo las calificaciones del cole. Te está ayudando mucho. Entonces, eso es un... ¿Calificación? Recojo. ¿Sinónimo de calificación? Notas. Muy bien. ¿Una? ¿Notario? Muy bien, notario. Notarío, notario. Gracias, Miriam. Ah, un aplauso. Que hemos hecho buen equipo. No habría sido posible. Vale, entonces, yo he cogido esta idea. Te voy a plagiar un pelín, pero como estás delante, no pasa nada. Yo tampoco me lo he inventado. Claro, claro. Bueno, radiofónicos no los había oído, la verdad. ¿Sí? Bueno, es un homenaje tributo. Sí. No quiero yo luego líos con esto. Vale. Entonces, yo he cogido títulos de canciones de Milena. Ahí va. Los voy a decir en voz alta. Ella, No sé, Soy yo, UBS, Boomerang, Mejor en Soledad y Momento. Tampoco te estrujan la cabeza, ¿eh? Con el río que... Si fuera China, el río que pasa junto al puente de los mil suspiros. No, pero ella... Sí, 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 sí. Bueno, hay una que son siglas, ¿eh? Que es You Better Stop. Pero vamos, que por ahorrar tinta lo que hacen los jóvenes. Bueno, no lo leas mucho tampoco porque es más improvisado. Entonces, yo lo que voy a hacer es... Quita, quítale la hoja. No, 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 si la tiene que tener delante. Yo lo que voy a hacer es definirte algo y tú tienes que saber de qué título estamos hablando. Yo. Algunos son jeroglíficos y otros son definiciones... Es que me lo estoy inventando el juego, en realidad. Sí. Pero lo vas a entender. Pero vamos, pero tiene pinta de que lo voy a hacer muy bien. Si quieres... Vaya marrón. No, adelante. Y tú dirás, ¿el pito para qué? Por favor. Si acierta, pitas. Vale. Y si no... Si acierta, pitas una vez. Si falla dos veces. Para que pites siempre. Para que pase lo que pase, no van a pitas. Pero ella como sabe que yo he acertado o fallado, aunque sean sus canciones. Hombre, pues que yo me ponga a su lado y ve la respuesta. Ajá. Vale. Yo ahí no miro. Odio las trampas. No, no, no. Odio las trampas. Sí. O sea, tú eres del escatelor y no... Yo no hago trampas. Soy muy bueno en el escatelor. No miraría jamás ahí. No miraría. Vale, deja de mirar aquí, por favor. No, no miraría. Te estoy mirando a ti. Vale. Empezamos. Primera frase. Como diría Marta Sánchez... Soy yo. Soy yo la que sigue ahí. Un aplauso. Sí. Yo soy un buen jugador, ¿eh? Cuidado. Sí, sí, sí. Llamar la atención a alguien y decirle que pare. VS. ¿Cómo es? You better stop. No. You better stop es lo que te viene a la cabeza con VS. Sí, es que se llama así la canción. Es que es lo que significa. Pero solo lo pone canción. No, no. Es VS, pero significa you better stop. Pero no es la respuesta correcta. No es. Jue, pues... ¿Habéis fallado? Este es muy jeroglífico. Llamar la atención de alguien y decirle que pare. Esta... Piensa. Mejor en soledad. No. Sí. Era mejor you better stop, efectivamente. Voy a dar la respuesta, ¿eh? La respuesta es... E. Ya. Wow. Ah, vale. Es que se me había olvidado el rollo jeroglífico, claro. Es que... Es tu propio juego, tío. Vale, vale. Sí, ya. Pero es que la primera era diferente. Claro, es que cada una cambia. Vale, vale. Venga. Me ha gustado esa. Está molado, ¿eh? Es como el... Hay un juego que tiene el Pictionary, tiene el Trivial, tiene el no sé qué... ¿Cómo se llama ese juego? El Party. El Party, ¿vale? Entonces yo ya... Ahora sé que estoy jugando al Party. Vale, estás jugando al Party. Siguiente. Tu madre sigue haciéndote una foto cuando le pides uno de estos. Quiero decirte... A ver. O sea, vamos a... Repito los nombres. Ella, no sé, soy yo, UBS Boomerang, mejor en soledad, momento. Boomerang. Pero no lo pillo. Ah, porque es como... Tiene la de mi madre, creo, ¿no? Pero un segundo, claro. ¿Tu madre te pide un Boomerang cuando quieres hacer una foto? No lo he oído, no lo he oído. Si la madre es de Nueva Zelanda, pues si no, ¿por qué? Escucha el podcast en este punto concreto, Carlos. No, no, que no. Que pase, que pase. Para adelante. Vale. Bueno, adelante. No, no, no. No explicamos. Sí, sí, claro, claro. Un Boomerang. Que es un Boomerang, Milena. Ah, que es algo. Pues son muchas cosas, pero en las redes es como una imagen que se repite. Me dice Facebook ayer. Como un bucle. Yo voy... Vale, sí, sí, ya sé lo que es. Lo hace mi chica, lo hace mi chica. Pero mi madre, por ejemplo, le da una vez, no le deja presionado para que se repita y se repita y se repita. ¿Tu madre hace Boomerang? Sí. No, no. No, no los hace. Le hace Boomerang a ella, según esta afirmación. Sí, sí, le digo mamá. La cosa es muchísimo más siniestra de lo que parece. Estamos en el Coliseo. Hago un Boomerang aquí en el Coliseo y me lo hace. ¿Vais a ver al Getafe? ¿Puedo seguir con la sección? Sí, perdón. El Getafe juega en... ¿Por qué no me has puesto algo de estadios de fútbol? Porque sus canciones no hablan de fútbol. No, de momento. Hasta ahora. De momento. Venga, venga, ya lo voy pillando. No, pero... Bueno, Boomerang. Me estáis liando. Venga, venga. Sí, perdona, perdona. Ya lo he pillado. Como prefiere gobernar Pedro Sánchez. Mejor en soledad. Vale. Y lo he dicho que parecía Zapatero, ¿no? Mejor en soledad. Vale. Vale, uf, es que me costó hasta escribirla. O sea, ¿cómo le corregirías a alguien que dice te se ha caído? ¿Cómo le corregirías a alguien que dice te se ha caído? Y las palabras son ella, no sé, soy yo, Vs, Boomerang, mejor en soledad, momento. Doy la respuesta, ¿no? No, no, va, juégatela, Carlos, juégatela. Me di una, ya, ya. Es que no tengo ni idea. Es que no sé cuánto. Júgatela, no sé nada. Vs, no tengo ni idea. No. Si alguien dice te, le dices no, sé. Ah, no sé te, no sé. Claro, sí, sí, tiene razón. Tiene razón. No son las preguntas, no son, soy yo, soy yo. Eres tú. Soy yo, es otra canción. Nos quedan... Tendría que haber, si tengo un boli, tendría que haber tachado porque ahora lo tendría muy fácil. No, 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 no. De hecho, la última la clavo. Que no, que no, que nos quedan dos. Que no, que nos quedan dos. Me quedan, me quedan. Calla, calla, que voy. Pero un momento. Todo madrileño, tú no estás pitando, eh. Ya sé cuáles me quedan. Sí, pero si la respuesta dices tú no vale, ¿no? Ah, claro. Sí. Me voy. Bueno, ha sido un placer, Andrea, todo bien. Bueno, a ver, que nos quedan dos. Vale, vale. Ahora mismo ha sido como un árbitro que dice, libre en directo, tienes que... Y le dice, hijo futbolista, tendrá que tocar el balón a alguien antes. Es verdad. Claro, es verdad, es verdad. Te quito la amarilla que te saca. Te quito la amarilla. Sabes que te quiero. Sí, yo también. Todo madrileño lo utiliza como unidad de medida. Estamos allí en un... Momento. Esta es fácil. Vale, bravo. Gracias. Y queda una. Queda una. Ojo al aplauso por cordialidad del público. Sí, sí, es como así. Venga, que va uno. Seamos compasivos. Última, ultimísima. ¿Cómo le llamaría a un pendrive un disléxico? VS. Muy bien. Eso me ha gustado. Pues... Qué currado, oye. Me ha encantado, me ha encantado. Me ha costado, me ha costado dos días y medio esto sin salir pim, pam, pim, pam, escribiendo para que luego no lo entendáis. Perdón. Perdón. Milena, ¿cómo lo has visto? Me ha encantado. Los títulos de tus canciones. Has participado poco, pero... Que si me gustan los títulos de mis canciones, bueno, los puse ahí aleatorio. Era si te gustaba mi sesión, pero... Me ha encantado. Es que me encantas tú, me entera. Es que... Mira, hasta el micro se ha caído de la tensión. Mira, ya el micro a lo loco, Carlos, o sea, al final muere alguien. Me dijiste que parara y tú no estás parando. Es verdad, sí, tienes toda la razón. ¿Qué ha pasado? El micro es ok. Eso es... Esa es... Esa es... Esa es... Esa es... Por eso la he puesto la última, porque me parecía... Es que yo pienso así. La mejor. O sea, yo me autocalifico. O sea, esto es lo mejor que he hecho, ¿sabes? Bueno, es el segundo programa. ¡Un aplauso para Andrea! ¡Fuerte! ¡A Andrea Goló! Gracias. Adiós, os quiero. Chao. Hasta siempre, mi gente. ¿El pito lo quieres? El pito te lo regalo. ¡Oh, gracias! Adiós. A partir de ahora vamos a llamarlo silvato. Qué bien. ¿No decías que jugabas bien a esto? A esto no. Es que este juego es nuevo. Este juego para mí era como las tinieblas. Algo diferente. No sabía muy bien dónde estaba. Pero ya lo he pillado. ¿Ya lo tienes? Sí. Perfecto. Tú te has divertido regulinchi, en realidad. A mí me ha encantado. Porque no había que jugar, ¿no? Claro. Todavía venía aquí a eso. Bueno, ¿se puede cortar y volver a hacerlo el juego? ¿Y se ha acierto todas y quedó guay? Se puede, pero si dejo esta parte, yo corto y luego lo pegamos otra vez el juego a esto y ya quedamos todos fenomenales. Vale, pues vamos a hacerlo, si no te importa. Maquillaje, por favor.